Después de Puerto Rico, ¿qué hizo? Entonces, administrar una compañera que se daba la nadadora, algo de marcas, pero toda la semana me tocaba ir a darle un entendimiento a las máquinas. Y entonces, maestro, ¿siguió, pero qué? ¿abandonó la música o siguió trabajando en otros oficios? ¿Sí? Se ha ido pensionado allá de Estados Unidos. Ah, usted se ha pensionado en Estados Unidos. Sí. ¿Ya se vino para Colombia? Se vino para acá. ¿Se vino para Barranquilla? Sí. O sea, con eso, ¿tuvo que ser qué? ¿Años 80? Sí, más o menos. Sí. Hace 10 años. Ah, ¿más de 10 años? Hace 10 años. Ah, no, pero estamos hablando de que fue en el 2008. Usted tuvo bastante tiempo en Estados Unidos. Sí, sí. ¿Trabajó allá? Sí. ¿Se pensionó allá? Sí, pensionó allá. ¿Se radicó aquí? No, es posible que se siente grave. Sí. Ya, bueno. ¿Tiene su presión? Sí. Pero ya, digamos, usted no canta ni no lo llama para una presentación. Yo no sé, tú sabes que hay, pero tú sabes que sabéis nada de esto. No sé, pero... Claro. Por eso yo te pido, por favor, que me den el teléfono a mi sentimiento. Ahora lo llamamos Piscicentino, el del Afrocombo. Sí, a ver... Ah, ¿ustedes grabó con él? Sí. ¿Qué grabaron? No, 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 tranquilo, bueno. Estamos grabando. Ah, bueno. Le grabé que mi nombre era Estelcita Forero. Estelcita Forero, con la orquesta de Piscicentino. No, 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 no. No, 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 no. Pues... Ah, entonces usted grabó con Piscicentino. Es en la orquesta, el Afrocombo sería, ¿no? Con otro nombre. Con Piscicentino, en Disco Tropical. Ah, Disco Tropical. Estaba Emilio Fortú. Eh... Pero ya había fallecido. Emilio Fortú era el de Disco Tropical. Sí, solamente no me acuerdo. Ah, no. Quedaba aquí en la vía 40. La vía 40, ¿eh? ¿No, ya se acabó. Ya se se acabó, ¿verdad? Y entonces, de ahí, Ahora vemos, eso fue lo último que grabó. Ah, lo último que grabó. Sí, lo último que grabó. Maestro, ¿usted perteneció a Simpro, a Saico o no? A Saico, sí. Sí. Sí, pero si el que llegué me dijo... Saico, ¿cómo que se llama? No, de... O Mayra Borrán. O Mayra, Mayra. Eso no fue lo mismo. Y yo, tal, no, es que... Me dice, te dice, te paga con la usualidad y tal. Bueno, comiencen con unas viejas y tal. Pero yo había tenido una mala, no sabía ni decepcionar. Sí, sí. Como que bajé la guardia acá, me entiende como que me desmoroné. No funciona la cosa. Sí. Bueno, Maestro, pues no. Agradeciéndole. ¿Qué mensaje le da a usted a sus fans? ¿Usted tuvo... ¿Usted recuerda todavía la época de Bogotá? El año oro. ¿Sí? El año oro, el año oro. Fue una época buena. La linda, la linda, la linda. Yo no sé si tú te acuerdas... Tu gusto. No, no. Sí, no. Yo no viví en esa época en Bogotá. No, no. Yo en los 50 no estaba ahí. Yo tenía un programa que se llamaba Escuela de Sirena. Claro. Escuela de Sirena. Escuela de Sirena. Que carretera que daba al Dorado. Por la 26, sí. A las 12, 21. ¿Eso era con la Orquesta de Lucho de Número? Con la Orquesta de Lucho de Número. Sí. Y ese programa era muy grande. ¿Pero dónde sería eso? En la revisión. Era un local. Era grande. Un local. Recuerdo que yendo para el Dorado a mano izquierda. Pero antes llegué al aeropuerto. ¿El aeropuerto nacional? Pero... No. ¿El aeropuerto es en Fontibón o es en Gativá? Sí. Era una parte también. Viendo a un izquierdo para la carretera. Yo creo que para el aeropuerto. ¿Para el aeropuerto? Sí. ¿El aeropuerto? ¿El aeropuerto? ¿El aeropuerto? ¿El aeropuerto? Sí. Ajá. Pero sí recuerdo que el nombre se llamaba Escuela de Sirena. Escuela de Sirena. Pero a mí me parece que es solo un... ¿Eso era un programa de... ¿En vivo? ¿En vivo? En vivo, directo, sí. Escuela... Yo había escuchado eso. Escuela de Sirena. Sí. ¿No sería la señora Lidia de Basanta que ya hacía eso? Bueno, hubo muchos costeños en Bogotá que promovieron la música de aquí. pero ¿tú sabiendo? ¿En la Nueva Mundo? ¿En la Nueva Mundo? Como Borrano Caparilla. Cuando los estaba de Evercastro. ¡Ah! ¿El solo de Evercastro, chileno? Claro, sí. que se llama jorge antonio vega el era el directo el presentador de la obra phillips el show de ever castro también con marco marco gil que dirigía la orquesta y le tomaba el pelo el color si el marco tú sabes que era todo terreno fueron peloteros panameños y bueno muy buen béisbolista pero resultó trompetista y arreglista y director muy bueno yo lo conocí en bogotá con los hijos tocaban salsa y son una vez estábamos grabando estábamos grabando con marco y cuando hablaba enredado de pronto empecé a decir quien mandó a parar quien mandó paro oye yo soy siempre de la pobre marco marco ay quien mandó paro que se llama rey no sé claro marco jilkes burgues panameño pero claro él venía de la zona del canal pero holga era holga si era de aquí era aquí barraquillera pero ya vive 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 está allá una señora pero vive en panamá conocido yo los tengo y en facebook lo mejor se comunica con sí 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 los hijos y yo los tengo yo se los voy a mostrar esto para que lo vean maestro marco y gilkes le hice dos programas de radio también dice televisión también la mecedora la mecedora para 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 él Muy buena esa época, Ramón Rompain con la tropibomba. Yo grabé tanto, que no sé qué día me compré por allá, ese disco que viene a dos mil pesos. Y ese disco de Machado. ¿Nuncira Machado? De Nuncira Machado, yo sí le grabé. Ah, grabó con Nuncira Machado. Es bastante grave que Nuncira Machado, y más veces por ahí no tengo. No maestro, pero si necesita la música, aquí está Jesse Royer, de La Lira, de la revista La Lira. Él tiene toda esa música. ¿Qué va? Sí. Ahí al lado de él. ¿Le da el teléfono? Y ahora se lo ve. Ahora lo llamamos. Él me dijo que usted vivía por aquí, él lo conoce a usted. ¿Qué va? Él tiene toda esa música. Ah, sí. Y para que la tenga aquí. ¿También se acorda de la gente? Sí, sí, todavía. Y Ronnie fue el que me insistió hoy. Sí, sí, sí. Ronnie Portacio. Ustedes fueron ahí colegas, amigos de esa generación. Oígame, ¿y en el Platanal no estuve cantando ahí? En el Platanal. Que quedaba en las 70, que ahí estaba con un tal Rui cuando hacía, que lo hacía en la Buena Patria. Claro, Miguel Rui, claro. Y usted estuvo ahí en el Platanal, que quedaba ahí? Ajá, claro. En las 70. Sí. Que eso lo tumbaron ya. Sí, en Radio Calamaría estuve intercambiando carima con Dios Marín. También estuve en Caramaría con Nelson Pinedo. Nelson Pinedo. Nelson Pinedo. Que es para el cárcel. Sí, a usted lo conoció. Sí, a usted lo conoció. Sí, a usted lo conoció. Le reconoció la persona para grabar con Federico Sucumbo. Ah, es Sucumbo latino. Y ya le grabé. Pescador solitario, el agua del pataleino. Ah, ese se llama. Van pescador solitario, el agua del magdalena. Esa es una cumbia que grabó aquí, este, no sé si, no, Tito Cortés no fue, otro. Pero eso, eso lo hizo también, grabó en Mundo Aria, ¿sí? Sí, eso lo grabó en Mundo Aria con un cantante moreno, bueno, no me escapa el nombre, pero sí ese, el pescado, bueno, no es de Barú, si no, no sé, ya sé cómo. Ah, le hicieron un arreglo allá en salsa. Sí, me llevó, por si a mí, Nelson me recomendó, me dio. Ah, es que ese Nelson fue de los mejores, el candebocio, ese se lo llevó Peñalosa para allá, para la Carvac, en Bogotá. Ah, con Antonio y María Peñalosa. ¿Dónde, en Bogotá? En Bogotá, no, sí, yo me desgraciado, yo me desempatezco la crema y nada. Pero en esa época, a ver, estaba un sitio que se llamaba el Miramar, ahí cantaba Mario Gareña. Sí, en cierta ocasión le voy a resaltar a Mario Gareña, no estaba para hacer el restaurante. Ah, él vive en Estados Unidos, en Utah. Sí, que a la vuelta estaba en Colombia. ¿El Gris Colombia? Claro, me la pegaba en la 10, en la décima. Y también estuve en la Carvac. En la Carvac, estuve mucho tiempo con la coche. Ah, usted trabajaba en la Carvac. Sí, él trabajaba con un compañero estudiante, regalaba la novia, a la muchacha, y además nosotros, después a mí me regalaban una tarjeta, a novia, a la 10, en la 10, en la 10, en la 10, en la 10. ¿Sí? Ya estaba, ya estaba contigo ahí, ¿verdad? Ya, ¿no? Estaba con la chica. Ah, sí. No estuvo en el club de Eduardo Benjumea, ¿no? No. Eso ya fue después. Sí, eso. Ahí había un sitio que se llamaba el Moroco, ahí en la 26 con séptima. Es que en esa época había muchos sitios de nocturnos por ahí, con... Sí, sí. Sí, todavía hay. Figúrate que el gente que estaba, se dio el humo y llevaba chateando por ahí. Ah, se le había... Ah, sí. Ah, sí. ¿Usted lo vio? Fue en un fotocamio con Mario Baré, eso. Tampoco un libro y todo. De otras cosas, yo lo miraba mucho. No sé si sabrá. ¿Quién? Ah, sí. Margotero. Sí, sí, sí. 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 Y se coro a seguir. Ah, ajá. Gracias a Dios, Padre. Pero siempre he sido el tipo que sí he hecho. Ajá. Los niños hablan, los niños siempre han sido la humildad. Claro, claro. O sea que... Creer ser uno eso no se hace es enfermar a uno. Así es. Y echarlo para la Biblia. Sí. 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 Que eres uno que es 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 el versículo del desierto. Ah, no. Los niños han sido una humildad. Sí, 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 eso. Sí. Sí. Entonces a usted le fue bien en la música? No, 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 no. Tiene buenos recuerdos todo. No, no, no me quedo. 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 Oh, bueno. Tuve yo ese. Y con Lucho trabajaba en algún sitio fijo? O trabajaba en Gira o...? O en Gira o... Sí, en Candileja. Ah, en el Candileja. Ah, en el Candileja. 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 Ah, pero entonces eso fue ya en Chapinero. En Chapinero. En la 62, 63. No maestro, eso fue en la 59, 58 o 59. Claro, el candileja, ahí trabajaron. Trabajé también en las de Copa. Ah, de Copa, claro. Estadillato Navarro, de Copa. Trabajé en La Pampa. Claro, La Pampa es el famoso. Por el chulastro. Ah, usted trabajó en La Pampa. Pero también con la orquesta de Lucho. O con otra orquesta, o con Ropaín. No sé qué le pasó a Jairo Licazales. Claro, Barranquillero. Con la Tropibomba, ahí trabajaban ellos. Claro, entonces se murió joven. Sí, sí, estaba metido ahí. Se murió joven. Sí, Jairo Licazales, un sonero de aquí. Salsero. Salsero, un sonero muy bueno. Estuvo con la Colombia All Star. Más alto para nosotros. Sí, claro. Sí, claro. La Cualdad Alto era. Y ya llegué a San Feliz. Y ya llegué a San Feliz. Y ya llegué a San Feliz, ya llegué a 72. Antes llegué a 20 de julio. La mano derecha de la unidad. Sí. Ah, bueno. Estuvo... Allá había un club de eventos, parece. Sí, no, ya parece. Puro comercio. Sí, sí. Sí, entonces se cogió en Bogotá con muchas orquestas. Y se veía con Ronnie Portacio allá o... Sí, cuando estaba en Bogotá se veía. Sí, porque no teníamos ahí en la Nuevo Mundo. Tú sabes que había un cafecito a la Téa en la Nuevo Mundo. ¿En la 19? Sí. En la 19 de la Caracol. Claro. Ahí se reunían. Sí. Y es que hacían Tertulia, hablaban ahí de... Sí, hablando con José Barrio y todo eso. Ah, con José Barrio. Y este que compuso Tiero Rodolfo de la Vida, cinco centavitos de felicidad. Este... El Chinche. Ah, el Chinche Ulloa. El Chinche Ulloa. Ulloa, es. Claro, el Chinche Ulloa murió hace como dos años. Sí. Ah, creo que esa fue la época cuando José Barrio... Allí estaba con José Barrio, iba José Barrio a la prensa. Sí, José Barrio vivió ahí en Bogotá, en ese centro, ahí. Allá nació La Piragua. Oye, La Piragua nació por ahí, en el 70. Nació en el frío. No, contaban que José Barrio llegaba allá a eso, de un cafetín que le llamaban y que... Orines Hilton. Oye, una palabra que rime con cumbia. Y salió alguien y que albumbia. O sea, no sé qué. Ah, Pedro Almuñez, pero eso era algo ficticio, eso, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es un cuento que Chavo... Sí, 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 atores sacaban punta. Sí, sí, sí. Entonces, es difícil que hablan de que era un tipo polimense que llegó con una barca y que llegó... No, pero ese era Pedro, es Cubillos, Guillermo Cubillos. Ah, no, ¿por qué no? Porque había un señor que se llamaba... que le faltaba un cojo. Le abarca tres puntadas. ¿Cómo se llama? Crescencio Salcedo. Ah, no, pero eso sí es distinto. ¿Qué es eso? El video... Perdona que te interrumpa. ¿En Bogotá o abarca de... No, oye, descalzo. Calzo. Calzo, porque él es agradecido. Él nunca anduvo con... porque él decía que él tenía que sentir la pieza de la tierra. La naturaleza. Sí, arriba de Medellín, entendía flauta, pero el músico más honesto que ha habido en el mundo, o por lo menos en Colombia, fue ese señor. Decía que la música... Claro, Crescencio... Crescencio Salcedo Monroy, era de Palomino Bolívar. Bolívar, sí. Pero qué tipo tan honesto. Decía que la música que él tenía, que esa música era del mundo, porque no era de él, es una música que... Es que él se apropió de las tradiciones que ya escuchaba en esa región de Montpós. Entonces, todo eso, la múscula, pero Toño Fuentes se apropió de eso. Exactamente. Entonces, él nunca, porque él no era un tipo que cantaba así de cosas, pero la gente sabía que esa obra era de él, pero en esa época no... ¿Qué traductores? No, no, maestro, al contrario, yo soy... Oye, ven acá, porque tú estás tan empapado de... Maestro, porque yo de loco ahí me pongo a investigar... No, pero o sea, pero que te gusta mucho la... Sí, sí, sí. Lo bien, eso. Sí, sí, sí. No todo... Yo hago programa de radio, maestro. ¿Tienes, verdad? Eh, radio, sí. Entonces, todas las semanas me invito a un programa de radio. Yo eso y te loco. No, gracias, tranquilo. Sí, yo te bendito. Pero, sí, gracias, maestro. Es que en Colombia no hay memoria musical. No. No soy músico, sino que me gusta. Mira, siempre pongo la radio. Y yo por aquí todavía se escucha. Pura vulgaridad. No, 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 no. Sí, sí, sí. Hablemos de eso. No, eso no. ¿Sí o no? ¿Cómo van a tener los muchachos? No, 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 no. No, eso es una generación de ahora, no. Y no hay historia, no hay memoria, porque ya se han fallecido muchas personas y nadie... Sí, sí. Entonces, la historia de nosotros está lejos de reconstruirse. Por lo menos la música. No, maestro, no, no, gracias, pero... No, 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 no. Ronnie sí me dijo, yo sé y sabía de usted, pero no había tenido la oportunidad de intervenir. La que vive la esposa de Lucho de Mudez, Doña Leda Montes, vive allí cerca de donde... Tiene 104 años. En la otra carrera. En la otra carrera. ¿Se mueve? Vivía allí. Ah, no, 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 no. Vive allá. No, por allá, por donde... Vive cerca de acá. Luchito, Luchito, el hijo. Él vive en Santa Marta. Sí, de Santa Marta. Un día aquí, Luchito. Carlos. Luchito, el hijo se echó. Luchito. Luchito, que él le dio el perro, pero no habla con Marta. No, él vive en Santa Marta. Él se vino, viveó en Estados Unidos, está pensionado allá. Esa fue la primera. Esa fue la única, porque él se fue a Buenos Aires con Matilde, pero ellos no... Vivieron, convivieron, pero él nunca se separó de Leda Montes. Ya era como parentesco, tenía ahí su... Sí, sí, sí. Vimos, alejano. Que de vez en cuando lo vieron. Claro. Claro, pero Lucho con Lucho, con su hijo, todos, con sus hijos. En Bogotá está Gloria María, pero bueno, una situación difícil. Difícil, eso me contaba. Y Patricia, que es la que tiene la orquesta. Patricia fue la que estuvo aquí. Pues la mamá. Estuvo aquí, sí. Como el esposo. Sí. Ella mantiene ahí la orquesta. La orquesta ya no es como antes, pues, que se mantiene. Ha habido crisis. Y bueno, estamos viendo otros tiempos de música electrónica y todas esas cosas. Y en la actualidad tú tienes... Sí, yo trabajo con orquesta. Yo, bueno, yo trabajo con el Sena y yo soy profesor de música. Y toco y yo grabo y dirijo grupos, sí. Y yo, sí, con los ocho de Colombia trabajo. Con la orquesta de Huancho Torres, hice muchos arreglos ahí. Toqué con él, con los veteranos del Caribe, con Elías Paz, con Adolfo Castro. Adolfo Castro, ¿se acuerdan? Sí. Adolfo Castro, Papá Salán, que tocaba. Los ocho, estos caracoles de oro también. Ah, los caracoles de oro. Ahí estaba, era Cabas. Sí. Y tocándoles el ruido. Ah, con los caracoles de oro. A los primeros. Eso grabaron un número que se llama Nuestra Señora Las Palmeras. Nuestra Señora Las Palmeras. Los caracoles de oro. De Batanquilla, muy bueno. Dos caracoles de oro. Sí. Sí, sí, sí. Ah, carajo, pero usted tiene historia, maestro. Entonces en Bogotá usted... Tuvo con muchas orquesta. No sé, no sé, no sé. No, carajo, acá está esto. No hace como que no se llamaba. A lo largo de otro tiempo había mucha música de ser. ¿Tú sabes dónde quedaba el sello Phyllis? Sí. No, 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 no. Yo no pensaba que todavía quedaba la Olimpia ahí. No, no. ¿Te acuerdas que salió un poco aquel de Olimpia? O sea, ya la 26, ya eso no, nada. No, no. No, el tiempo del cesálogo acá ha pasado un 60 años y eso... Entonces yo dio cara a la Olimpia, no hace 50 años. Ya, bueno, pues maestro, agradecerle por todo este testimonio que nos ha compartido y no sé... Yo no le esperaba en realidad. No, maestro, pues Ronnie fue el que me... Yo vine aquí a Barranquilla dos, tres días aquí en un casero. Dile, Ronnie quería, quiero entrevistar a personajes así, pues ya mayores, no, no, no jóvenes, sino... Sí, 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 sí. O sea, recuerdan, pues, personajes de Costeño que fueron a Bogotá. Él todavía está activo. Sí, yo toco con él y... Sí, toca, toca... Sí, toca cuatro y canta, pues, en su actuación así. Sí. Estamos aquí con el amigo Ilio, que nos acompaña, hermano de Ronnie y de José. Y con el efecto que tiene, que es que hablan ahí. Hablan mucho, sí. Sí. Callarle la boca, sí. Bueno, no, maestro, pues, mándenle un saludo a sus fans de la orquesta de Lucho Bermúdez, que lo van a ver. Le mando muchos recuerdos y que lo llevo en mi corazón, que eso será hasta... Pues século, século. Hasta que Dios quiera y que siempre los recuerden. Un cantante que contribuyó a nuestra música tropical costeña, con varios orquestas, Lucho Bermúdez, Ramón Ropahín, Marcial Marchena. Bueno, cualquier cantidad de agrupaciones. O sea, que contribuyó también a la música tropical. De toda esa música bailable, de porro, de cumbia, gaita, merecón. El bosque vale mucho. Ah, todavía hay vida. Todavía la vida empieza a los 79, así que... Sí, sí, sí. Está bien, está con su familia, su casa. ¿Qué más le pide la vida? A ver si nos vamos. Si está el maestro Campo Mirata a los 100 y todavía está como un roble, o no va a llegar usted allá, después de 21 años. Sí, sí. 21 años puede hacer su orquesta aquí, puede cantar sus shows y todas esas cosas, ¿no? Como te dirigen, alegra mucho que sigan saliendo personas así como tú. Gracias. Gracias. Gracias.